Hola, ¿qué tal? Soy el profesor William Vega Sumuro y en esta oportunidad, primero de mayo del 2022, quiero extender mi felicitación por el Día del Trabajador a toda la comunidad docente, nacional e internacional, y al mismo tiempo presentarles mis aplicaciones didácticas a abril 2022. En el cuarto mes del 2022 hemos continuado compartiendo herramientas, talleres y seminarios con la comunidad docente interesados en seguir innovando su práctica profesional. Por ejemplo, el taller de Bokaru, que fue el taller dirigido a la comunidad docente y magisterial interesada en producir podcast en línea. Para mayores detalles ingresamos al taller, aquí, en el blog El Mundo de la Ciencia, está la grabación de dicho taller, además de la presentación de los talleres para este primer semestre. Hemos programado talleres para abril, como por ejemplo Bokaru, para mayo C-Join, para junio Treyo y para julio Snapply. Estos son los siguientes talleres que compartiremos con los docentes. Las ventajas de utilizar Bokaru y cómo puedes aplicarlo en tu labor docente. En nuestro canal de YouTube se encuentra grabado dicho taller, realizado a principios de este mes. En el blog Aprendamos las tips de educación, que postearemos al pie de este boletín. El tutorial del World World para crear actividades en línea es una alternativa innovadora si quieres diversificar tu práctica didáctica utilizando la web 4.0. Vamos a revisar todos los detalles en el blog Aprendamos Haciendo. Cuáles son las ventajas para crear recursos de enseñanza con World World. Aprenderemos cómo iniciar sesión y una actividad interactiva rueda al azar. En nuestro canal de YouTube te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Y finalmente, seguimos apoyando a los docentes del área de Ciencia y Tecnología con las experiencias de aprendizaje en el marco de la plataforma Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al agua y uso adecuado. Y en el blog del área de Ciencia y Tecnología podrás encontrar en detalle toda la información al respecto, además de la explicación didáctica de cómo puedes aplicarla con tus estudiantes. También compartimos la presentación, la sesión de aprendizaje y la ficha de actividades. Toda la información disponible en el blog del área de Ciencia y Tecnología. De esta manera reiteramos una vez más nuestro compromiso y además la invitación para que todos ustedes nos puedan seguir acompañando en los diferentes talleres que vamos a planificar en este primer semestre del 2022. Hasta la próxima.